Me dijeron que te acabas de dejar Que el pobo que él te engañó Que ya no crees en el amor Que anda suelta igual que yo No sé, pero la noche está pa' desquitarnos Otro chapo a morarnos Que yo también quiero joder, vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner A fumar De la tabajo pa' tabajo sin parar, yeah Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella va si le vive en la oda No está lista por un trajecito blanco en la oda Puedes perrear con uno como se lo voy a poner Puedes perrear con uno como se lo voy a tola Batea patinientos siempre botan la ola Puedes perrear con uno como se lo voy a poner No me gusta como se lo voy a poner No me gusta como a tu la que no creen En el sentimiento ni un catorce de febrero Ella lo que quiere joder Vacilar Solita pa' romper la disco Ella lo que quiere joder Vacilar Trae la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Si la ves en la disco con la tela no te asustes Puesta pa'l problema así que no la busques Llévala a volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Ey, y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre estiva nunca quieta Todas las mañas son violetas El corazón lo tiene a dieta Ey, pa' que ningún cabrón se meta Se dejó en ti otra vez Tapicho todas las llamadas y todos los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo Nex La nena está haciendo más tickets que el ex Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Te joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar, cambiar Ella está soltera con sus amigas revuelta Revuelta, revuelta, revuelta Revuelta, revuelta Ella está soltera con sus amigas revuelta Papá a la disco ya nadie le rinde El cuento Batón, va, 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 va Canté D-Way, Chris Zaday, Gaby Music Dímelo, Nino D-Way-ay-ay-ay Dímelo, Pine-ah-ah-ah-ah-ah Dímelo, Pine-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Estamos claro de quién es el mejor de todos los tiempos D-Way, As-App, Lezio como Kante Lo, 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 no